Y ya está, ¿verdad? Ya nos ha salido, nos ha salido el niño hacia el escritorio. Ya está configurado. Ya está configurado. Ahora, pregunta del millón. Profesor, yo tengo Google Chrome acá. ¿Cómo dijo que está bloqueado? No, una cosa es que usted lo vea aquí, como hace su directo. Otra cosa es que funcione. ¿Verdad? A ver, intentemos abrir Google Chrome. ¿Sí? Ahí cuando yo carga la pantalla, todo bien con el usuario, le doy un doble clic. Porque quiero, ¿no? Quiero ver que funcione. Y mire lo que sale. Pedir permiso, te dice. Deberá solicitar permiso a un adulto de la familia para poder usar Google Chrome. Y ya no se abre solo. Por eso acá dice solicitar por correo. Otra vez, similar al tiempo, ¿no? Tú le puedes enviar el correo al papá, a la mamá, por ejemplo, diciéndole, quiero usar, ¿no? El Google Chrome. Pero con el papá y la mamá, pues, con el que sabe sobre esto. Pero no, utiliza el Microsoft Edge. Si es lo mismo. No, utiliza, ¿no? Porque está restringido, se supone, está restringido, él o el Chrome, porque ahí no tiene protección, pues, el niño, ¿no? No tiene protección. Tiene protección es con el Edge, más no con el Chrome. Por eso que está bloqueado. Ya, pues, ni modo. No le voy a dar permiso, así que tendrá que cerrar. A ver, profesor, ¿y con el Edge? Bueno, abajo también lo tengo. A ver, ¿el Edge también está bloqueado? No. Ahí, observen. Sí, probemos ahí. La idea es probarlo. La idea es probarlo. Ahí está. Bueno, ahí te dice incluso el nuevo Edge, ¿no? Bueno, cosa que todavía no le he configurado. ¿No? Bueno, pero ahí está. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? A ver, profesor, voy a buscar RPP. Y otra vez, RPP. Punto P. Ya. A ver, busco a ver si queda funcionando, ¿no? Sí, carga. ¿Verdad? Otra pestañita, porque solo puedo usar el Edge, recuerden. Solo puedo usar el Edge. A ver, voy a usar esto Twitter. Twitter.com. ¿Verdad? Ahí está el pajarito, ¿no? Ya ven. Ahí está cargando. ¿Sí? Está cargando Twitter. Pero pruebo el Facebook, ¿no? Recuerden que yo le restringí el Facebook. Entonces, agarro www.facebook.com. Enter. Y bueno, a ver, vamos a ver qué carga, ¿no? Pues pone que yo no le he dado permiso. Ahí dice, tendrás que pedir permiso para usar este sitio. Y ahí está, solicitar ahora. Usted puede decir, profesor, pero de repente escribí mal, qué raro. No. ¿Y por qué tengo que pedir permiso? Ah, es que tú estás, pues, como dice ahí. Si quieres, solo tienes que enviar una solicitud a un adulto de tu familia. Ah, a ver. ¿Les sale esas opciones, jóvenes? A ver. Bueno, ahí todos estamos tratando de probar al niño. A ver, que configure, ¿no? Que es justamente, esa es la idea de las restricciones que se le está dando, ¿no? Sí, a ver, cómo, si les funcionó, si está yendo bien. A ver, jóvenes. A ver, a ver. Bien, imagino que sí, bueno, ¿no? No me dicen que no. Ya. Ok. Ya, entonces, en esta etapa, esto es la parte de protección infantil. De todas maneras, para que lo conozcan, porque puede, puede ver, digamos, estos casos, de repente, bueno, otros no tienen el caso de proteger a alguien. Bien, pero, por si familiares, amigos, ¿no? Amigas, están en esta situación y quieren de alguna manera, ¿no? Solucionar esto de tener control sobre las computadoras para los niños. Bueno, ahí usted puede apoyarles configurando de esta manera. ¿Verdad? ¿Verdad? Mire, es que ustedes conozcan, y esto es parte justamente del Windows 10, que viene la herramienta incorporada. Antes se tenía que instalar, en caso de Windows 7, incluso, algo tenía, pero se instalaba justamente hacia atrás, Windows XP y todo esto. Un software que permitía hacer esto, ¿no? La protección infantil. Ahora ya no, pues, ¿no? Este propio, el mismo Windows, entonces, lo hago directo con, ya va a ser que tenga Windows 10, yo puedo hacer todo esto. Solo que sí necesito, es los correos para poder hacer. Entonces, el niño tiene que sacar su correo, o sea, sacarle el correo al niño, y con eso ya el niño podrá, ¿no? Estar protegido, ¿no? Por eso nos hace utilidad. Ya, entonces, yo sé que todos de repente, algunos, bueno, que todavía no, son solteros, no tienen hijos, no tienen hermanos menores tampoco, son los únicos en casa. Entonces, bueno, esta parte como que todavía no lo aplicarán, digamos, a alguien en particular, ¿no? Pero, bueno, si tienen tíos, tías, ¿no? Que están en ese tema, entonces, bueno, ustedes le pueden sugerir, le dicen, mira, ¿tú quieres tener el control en eso que los niños no se estén todo el día pegados al computador? Muy bien. Yo lo puedo configurar, ¿no? Yo lo puedo configurar para que así le damos los horarios, entonces ya tú tienes un control, más que nada, en el horario de repente, ¿no? Y de repente los informes que no necesariamente le llegue ya, pero el horario que de lunes a domingo, ¿no? Tú le des en qué turnos puede el niño entrar al computador, ya es una gran ayuda. Entonces, bueno, por eso les mostraba esto, y están viendo que, bueno, si lo hacemos todo, ¿no? Así, paso a paso, pues, lógico. Sí se puede, ¿verdad? Lograr que funcione la restricción adecuada, ¿no? Bien, a ver, entonces, voy a salir de aquí, bueno, voy a cerrar estas ventanas, ¿no? Del niño, ¿sí? Entonces, y en el niño igual, pues, tú descargas todo muy similar, porque es correo, recuerde. También ahí puedes entrar a la tienda, ¿no? Puedes entrar a la tienda, después descargar, ¿no? Juegos, aplicaciones, todo lo que tú necesites. Por ejemplo, ya que este niño mayormente va a usar, pues, el juego, la computadora para que de jugar, entonces, por ahí, de repente, yo también aprovecho, quizás, darle juegos un poquito más, digamos, que le haga, le ayude a hacer, desarrollar un poquito más su razonamiento, ¿no? Entonces, por eso le comentaba yo ese día, por ejemplo, Sudoku sería un caso ideal, ¿no? Usted acá busca, ¿no? Sudoku, ya está. Y ahí tiene Microsoft, tiene un juego Sudoku, eso, por ejemplo, le puedo bajar, ¿no? Le puede bajar Sudoku, le puede bajar de repente por ahí, si hay otros jueguitos, ¿no? El día que vaya instalando, diferentes jueguitos, yo ya le dejo ya y listo, para que él lo aproveche y si no sabe jugar, le ayudo, ¿no? Cómo se juega, le explico bien, seguro le va a gustar, interesar, ya está, ¿no? Entonces, también le puede orientar un poco hacia qué tipo de juegos mayormente le gusten, ¿no? De repente, jugar Monopolio, que es lo ideal, claro, para que no esté muy pegado al computador y todo el día, mejor ya, cuando son juegos de mesa, quizás ahí sí conviene comprarse su tablero, pues, ¿no? Físico, y ahí usted jugar con él, ¿no? Ayudarle, paso, eso le sirve para la matemática, ¿no? Aprende a sumar, ¿no? Aprende, por ejemplo, a contar los dineros. Entonces, aunque parezca mentira, estas cosas, más que nada de los niños, pues, aprende más fácil jugando, ¿no? Entonces, puede incentivarle con eso, ¿no? O sea, con juegos que sean bastantes didácticos, digamos, ¿no? Ya está, ¿no? Por ejemplo, esto ya descargó, ¿no? Ya saben, para buscarlo, me voy a inicio, ¿no? Y ahí voy a encontrar arriba, y ya saben, eso lo anclo a el inicio, ¿no? ¿Para qué? Para que aparezca abajo ya, ¿no? El sudoku. ¿No? Y así, ¿no? Y así voy descargando, ¿no? La idea es que eso ustedes, bueno, ¿no? Poco a poco vayan bajando ese usuario, ¿no? Si lo van a, por ejemplo, usar así diferentes jueguitos, ¿no? Entonces, van a poder, ¿no? Ir ayudándole con eso, ¿no? Vente, un fondo de escritorio, por ejemplo, también. Como él todavía no conoce mucho configuración, Ah, ya, yo te ayudo a bajar un fondo de escritorio, ¿ya? Para ti. A ver, tú buscas qué imagen te gusta, le dicen, ¿no? Entonces, voy a temas, porque hay temas también, ¿no? Que tienen que ver un poco con esto. Entonces, voy a temas, voy acá a descargar temas, pues, de, ¿no? De internet, de que descarguen, más bien. De la tienda, acá, ¿no? Descargar, les digo. Ya, entonces, aquí me voy. Y voy buscando por aquí, ¿no? Voy viendo qué tipo de, de repente, fondos. Y por ahí, de repente, encuentro, pues, ciertos tipos de juegos, dibujitos, ¿no? Por ejemplo, a ver, a ver, ¿qué podríamos bajarle? Acá hay uno que ya, por ahí estoy viendo, un dibujito. Pero a ver, vamos a ver si hay algún otro que quizás sea de los, así, niños, ¿no? Que sea de niños, fondos. Entonces, eso también le configuro, pues, ¿no? Tiene que ver qué dibujito, verá. De repente, esos dibujitos también hay imágenes aquí. Entonces, ya está. O sea, ahí se lo busco, ¿no? O a él le digo que lo busque, pues, ¿no? A ver qué te gusta de todas estas imágenes. Para que sea tu fondo de escritorio, ¿no? O sea, acá hay paisajes. Por ahí también, sí, mezclado está, ¿no? Vamos a ver por ahí algún, algún tipo de jueguitos que vienen a veces. Acá arriba estaba, ¿no? A ver. Acá, a ver, fábrica de la línea. Sí. Y a ver, acá arriba creo que vi, por acá por la mitad. Vi algunos de esos dibujitos, creo. A ver. Pondremos una de estas, por ejemplo. Vamos a poner esto, ¿eh? Debo poner esta. Que parece ser de unos muñequitos. A ver. Por ejemplo, ya, mira. Este acá, pongamos. Pero me dice, esto quiero, este me gusta. Ah, ya. Obtener. Y lo descargo, pues, ¿no? Ya, está descargando. Está descargando. Ahí está, ahí sí, ya. Le digo aplicar. Ya, está, se pone aquí abajo. Aquí está, ¿eh? Le doy un clic como para que se ejecute. En el fondo, ya. Aparente cambió. No tengo que decirle hasta el fondo. Y en fondo darle el tiempo, ¿no? Recuerda, porque eso como son varias imágenes. Un minuto ya. Ya hace un minuto. Perfecto. Cierro todo. Y ahí veo, ¿eh? O sea, para un niño, bueno, ya, pues, le gusta más. Lógico. Por lo tanto, tienen que pensar como si fueran ustedes los niños. No pueden colocarle la imagen que a usted le gusta, ¿no? El niño va a buscar su imagen que le agrade, ¿no? Entonces, le busco ahí a ver qué dibujo, qué imágenes hay de dibujito, o sea, que a los niños le gustan, ¿no? O de repente, si él elige los otros animales, ¿no? Alefantes, cosas así. Ya. Bueno, ahí está. Ya, y esa es la manera, entonces, de configurar estas, ya la computadora con restricción. Ya, con restricción. En este caso, que va a darle esto. Para que puedan ustedes tener una computadora controlada, ¿no? Para un menor. ¿Sí? Bien, a ver. Digamos, entonces, ahora, con la configuración, ya de la parte de los, vamos a decirlo así, las aplicaciones que tiene el Windows. ¿Ya? Los Windows tienen cierta aplicación que ya viene configurada, o viene instalada, perdón, dentro del Windows. Entonces, eso sí, lo voy a hacer ya en el real, porque eso no se estorba ya en la computadora para reiniciar y nada de esto. Entonces, yo acá lo voy a apagar. Y ahí está una de las cosas que también le mencionaba, mira, ¿ven? Cada vez que el Windows, bueno, mi Windows ya ha aparecido, que necesita actualizarse. Entonces, cuando yo voy acá, te da opciones, miren. Te dice, a ver, acá le voy a hacer un zoom para que lo vean, ¿ya? Cuando ustedes ven esto, tienen que darle que actualice, miren. Te aparece un puntito rojo. Por favor, te dice, ¿quieres actualizar y reiniciar o actualizar y apagar, ¿no? Claro, aparte también me sale reiniciar y apagar solo. Entonces, esto sí es importante que usted lo actualice, porque cada vez mejora también la seguridad de tu Windows y todo. Así que en esa parte, por favor, siempre tenga en cuenta. Entonces, yo acá le voy a decir que actualice y apague. Bueno, esa computadora, ¿no? Como ya lo vamos a trabajar. Vamos a trabajarlo con los programas aquí. Yo ya de paso lo voy a ir apagando, pero ahí está, ¿no? Así va actualizando, mira, ve. Entonces, por él dice, no apague su equipo. Porque a veces nosotros lo apagamos, porque de repente demora un poquito, ¿no? Y estamos apurados, lo apagamos. Entonces, podemos más bien dañar el Windows, porque se ha cortado en plena configuración. Por eso es que esto hay que hacerlo ya en el momento en que no lo voy a usar en la computadora, ¿no? Ya, no hay que darle así. Bueno, ya ahí lo dejamos nomás, vamos a continuar nosotros. No vamos a esperar que ya sea 100%, pero le estoy mostrando para que ustedes sí tienen que eso hacerlo. No se olviden, ¿ya? O no vayan a cortarlo y después ya no carga su PC, ¿no? Reinician su máquina mañana y ya no prende ya, ¿no? O está con problemas. Eso también es debido a veces a estas actualizaciones que no le... O le cortan, pues, en plena actualización. No es bueno. Hay que reinstalar todo el Windows otra vez, ¿no? Bien, a ver. Entonces, nosotros tenemos aquí los programas. Voy a minimizar esto mientras que siga corriendo. Los programas que el Windows trae. ¿Sí? El Windows, miren, maneja programas propios de Windows. O sea, no ya porque instaló usted Word, Excel, etcétera, ¿ya? Él trae un programa para trabajar con texto. Desde un texto muy simple o un texto más o menos como un Word. Vamos a decirlo así. Son dos programitas. Y eso lo podemos buscar por la lupa. ¿Sí? En la lupa vamos a colocarle Block. De L.O. nomás. Ahí van a observar ustedes Block de Notas. Ese es el Block de Notas. Vamos a darle un clic en él. Ahí está. Esta es, ¿no? Este es el programita que puede estar maximizado o puede estar, ¿no? En menor tamaño. ¿Ya? Ya saben esto. Usted puede agrandar la ventanita, agarrar las flechitas por cada lado y lo puede agrandar. Y así lo mueve. Y acá arriba, clic, sostenido y jala, ¿no? Ahí está. Entonces, acá usted puede hacer texto. Pero texto sin formato. ¿Qué cosa es un texto sin formato? Un texto sin formato es aquel que no podemos darle, digamos, color. No podemos insertar imágenes, ¿no? Además, le puedo dar un solo tamaño a todos, un solo tipo de letra. No puede personalizar letras por filas o por palabras. ¿Ya? Eso sí, digamos, está restringido en los Blob de Notas. Esta restricción, bueno, es porque el Blob de Notas, como se le conoce cuando usted, por ejemplo, compra un cuaderno que va a ser un Blob, un Blob es para que solamente tenga apuntes. No es que lo haga bonito, a colores, con tres, cuatro colores, el título más grande, el otro más chiquito, digamos, ¿no? Ese ya su cuaderno es limpio. El Blob, simplemente es para tomar apuntes, 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 y de ahí lo pasará limpio. A eso, más o menos, también está orientado esto, ¿no? Es para tomar apuntes, por lo tanto, no requiere tanto formato. Y acá vamos a escribir, a ver, por ejemplo, ¿no? En mayúsculas, pongo un activo mayúsculas, curso de Windows 10. Ya. No se preocupen, ustedes reprenden, dice, profesor, a mí, ¿por qué me sale más chiquito? Y usted es más grande el texto. El texto sí se puede cambiar el tamaño. Voy a formato, fuente, ¿sí? Ahí busca un formato, fuente. Y en esta ventana que sale de fuente, yo ahí puedo elegir el tipo de letra, el tamaño, perdón, un ratito, a ver, porque está demorando. Ahí está, ¿ya? Un poquito lento se puso. Ya, entonces, acá está la fuente, el tipo de letra a que se refiere. Tengo después el estilo, que puede ser una cursiva, normal, semicomprimida, semicomprimida, negrita, negrita, cursiva, negrita, negrita, bueno, tienes opciones. La negrita, cursiva, la cursiva, subrayada, nosotros lo conocemos, pero bueno, acá tiene intermedios también, mezclados. Y por aquí tiene el tamaño. Seguro ustedes lo tienen de repente a 12, por ejemplo. Entonces, lógico, si ahora acepto, está chiquitito. Entonces, pero, profesor, pero yo necesito seleccionar el texto, ¿no? Porque mira, yo selecciono Windows nada más. Me voy a formato, fuente, y acá le digo tamaño 26. Entonces, yo estoy pensando, como en Word, que solo Windows va a crecer tamaño, lo demás van guía chiquitos. Yo solamente hago aceptar, pero todo crece por igual. Por lo tanto, nosotros no tenemos opción aquí, en el caso de notas, para poder darle un formato personalizado por cada palabra de repente, o por cada fila, por cada párrafo, por lo que se conoce, dentro de nuestro texto. ¿Ya? Solo es para escribir. Entonces, acá usted puede seguir escribiendo, le damos Enter, es minúscula de repente ya, ¿no? Horario, le damos los puntos, y ahí usted puede colocar, ¿no? lunes, miércoles y viernes, de 7 a 10. Miércoles, si quiere, le pone la tilde. Ahora, por ahí viene el tema, ahora profesor, ¿y cómo coloco la tilde? ¿Acá no hay corrección ortográfica? Ah, no. Acá no hay corrección ortográfica. ¿Sí? Ahora, usted es lógico, ya depende mucho de lo que, qué tanto conocen a su teclado, ¿no? Porque en el teclado, usted ahí, puede, eh, ya combinar dos teclas, ¿no? Que es esto, que le da el acento. Pero, ¿y si no? ¿No? Si no puede, o no, no le, no le obedece, digamos, su, su tecla, entonces, hay una opción, que esto sí también, es bueno que, que ustedes, se aprendan, porque esto le va a ayudar, cuando escriben en diferentes, estos programas, que no tienen un corrector ortográfico, y ustedes deben escribir, de manera correcta, es los códigos ASCII, así se dice, ¿no? Los códigos ASCII. Los códigos ASCII tienen ustedes diferentes, ¿no? Eh, códigos, que son promedio cerca doscientos cincuenta y seis códigos, ¿no? Para poder, eh, utilizarlo. Todo lo que ve en su teclado, se puede sacar con una combinación de números, que ustedes, seguramente algunos lo utilizan, sin saber que se llama ASCII, ¿ya? Así, a ver, luego colocar abajo, los códigos se llaman así, códigos, acá, ¿no? Ojo para cortile, perdón, códigos, así, ya así se llama, código ASCII, por ejemplo, uno de ellos, seguramente que ustedes, lo usan bastante, el arroba, por los correos, ¿no? ¿Cómo saco el arroba? Bueno, el arroba, lo sacamos pulsando la tecla Alt, ¿recuerdan? Cuando no tengo la tecla ahí en la, en una configuración directa, con dos números, ¿no? Esa manera que ustedes tienen de combinar el Alt con números, eso se llama código SASCII. Sí, ahora lo van a ustedes, por ejemplo, conocer. Yo les voy a mostrar más bien la página de donde ustedes pueden imprimir esa tablita, ¿no? Hay tantas páginas de internet. Esta, una de las completas, porque son 256, muchas veces en el, en Google, muchas páginas te muestran solo los primeros 128, pero acá les muestro, una página que sí trae todo, así, triple B doble, el código ASCII.com.ar, ¿ya? Entonces, esto de ahí, yo lo escribo en Google, miren, van a Google, escríbanlo ahí, triple B doble, punto, el, el código ASCII, ahí está, ¿no? .com.ar, y esto les muestra esta tablita, miren. Aquí están, desde el 00, que es el primer número, hasta el 255, total, 256 caracteres. Entre ellos, ahí están todos los símbolos que ustedes ven en su teclado, el arroba, el signo de exclamación, interrogación, paréntesis, todo, todo, todo lo que usted tiene en el teclado y mucho más, porque un teclado, ¿cuántas teclas tiene? Con todos los F1, F2 y todo, que muchas veces no lo utilizan, ¿cuántas teclas hay? 101 teclas, se decía por eso antes, los teclados antiguos, ahora llegan, creo que algo de 120, ¿ya? Con los teclas también, esto de control multimedia, estas cosas, ¿no? Brillo, contraste, bueno, bueno, si yo tengo 256 caracteres aquí, en la pantalla, es mucho más que, o sea, hay teclas, digamos, o símbolos, que ni en el teclado hay, ¿no? Y ustedes pueden verlo ahí, comparen con todo lo que hay en su teclado, qué cosas no hay, qué cosas hay, ¿no? Ya bueno, esto es lo que pueden sacar ustedes, y ahí está el número, por ejemplo, el arroba, miren, arribita está el arroba acá, ¿cuál es su combinación? Ahí pueden ver, 64, alma 64, bien claro, y así, cada uno de ellos, tiene una combinación, con la tecla alt, el que está a la izquierda, de la barra espaciadora, ¿sí? Ya, entonces, si yo sé esto, miren, y más abajito, lo más interesante, tiene un cuadrito resumido, lo más utilizado, la ñ, por ejemplo, si usted tiene una laptop con teclado e inglés, no tiene ñ, ¿cómo saca la ñ mayúscula y minúscula? Ahí están, ahí está el arroba, el signo de pregunta, ¿no es cierto? Signo de pregunta, pero abierta, porque el cerrado, si está en el teclado, el abierto no hay, o el signo de exclamación, también, abierto y cerrado, y así, miren, acá están las vocales con acento, mayúscula y minúscula, con diéresis, también minúscula y mayúscula, y otros símbolos matemáticos, comerciales, las comillas, ¿no? Paréntesis, llaves, todo eso, ¿no? Así que, si yo voy, y quería escribir, ¿no es cierto? acá, el miércoles, la e tildada, que la e tildada, entonces yo reviso, y digo, ah, la e tildada, profesor, veo acá, al 130, y listo, entonces viene aquí, la e, que está ahí, al, no suelto el al, ¿no? Es, dígito, por separado, uno, tres, cero, y suelto, y ya se escribe, ¿sí? Entonces, y así prueben, ¿no? Prueben todas las vocales, si quieren, mira, acá abajo, yo voy probando las vocales, si quiero ver, ¿cómo es la a tildada? Al, ahí según la tablita, 160, la e, al 130, la i, al 161, o al 162, y la utildad, al 163, o a la vocales acentuadas, minúsculas, y la mayúscula también tiene su código, ¿no? Entonces, eso yo le, yo le sugeriría que, pues, agarren y, esto lo impriman, agarra si quieren, lo capturan, ahora vamos a ver justamente, qué programa hay para capturar esto, pasarlo a un Word, por ejemplo, pegarlo ahí con mi imagen, a un Word, y de ahí lo imprimo, ¿no? Porque acá, bueno, la página es ancha, tiene propaganda por un lado, por otro, todo esto imprimir, profesor, va a salirme, ¿no? cosas innecesarias, solo quiero, por ejemplo, esto de aquí, después lo de arriba, también lo puedo agrupar bonito, ¿no? Corto esto, corto el otro, así, lo junto en Word, y lo imprimo todo con una sola hoja, que sea, y ahora vamos a, justamente vamos a entrar a ese tema también, ¿ya? Bueno, y ahí, ustedes lo pegan ahí, junto a su computador, lo tienen ahí en su escritorio, cualquier cosa, cuál es el código, ya está, lo saco al token, Pero eso es muy útil, ¿ya? muy útil, como ustedes ya están apreciando, porque, no todos los programas tienen corrector autográfico, no es como Word, ¿no? El Word que te dice falta la tilde, etcétera, pero no todo tiene, entonces, tienes que saberlo escribir tú, ¿no? Ya, entonces, a ver, ya aprovechemos de una vez, ya que estamos en ese caso, profesor, quiero yo, capturar, cada uno de estos recuadros, ah, usted se va a la lupa, y escribe recortes, R, E, si quieren, dos letras, no sé si tengan otros programas que empiecen con R, sino también la va a listar, pero busquen el que está una tijera, con un círculo arriba, o un elipse de rojo, dice herramienta recortes, ¿ya? y déjale un clic en esa herramienta, y le va a salir una ventanita como esta, ¿sí? Todo, cualquier consulta ahí, me escriben, ¿no? Ya, yo voy a poner esta ventana, entonces, recorte, hay una tijerita ya, ahí está, este es la, el programa, digamos, ¿no? Sencillísimo de manejar, miren acá, primero me voy al modo, a donde está el triangulito, ¿ah? ¿Para qué? Para que me diga, ¿qué tipo de recorte puede hacer? Por defecto, como ven, está marcado con un puntito negro, con un recuadro azul, ese recorte rectangular, ¿esto cuándo me será útil? Por ejemplo, ahorita sí me sirve, porque ven, todo, cada cuadrito que ven, es un rectángulo, entonces, ah, ya, está bien, suficiente con eso, ¿no? Pero también hay, recorte de ventana, por ejemplo, ¿en qué casos puede serme útil, el recorte de ventana? A ver, les pongo este, este ejemplo, ya, ahorita vamos a recortar rectangular, ¿ya? Ahorita van a aprender, pero el de ventana, a ver, primero, entonces, antes de activar esto, un ratito ahí, un clic, van a la lupa, y abren calculadora, al, ahí está arriba, calculator, está en inglés como el mío, calculator, calculadora, de repente le dicen a mí ustedes, clic, y le va a abrir, por la calculadora, como presión acá, una calculadora flotante, porque es, bueno, chiquita, ¿no? ¿qué pasa si a usted, se le da, digamos, por hacer algún tipo de, ¿no? Una presentación, etcétera, donde, ustedes, eh, van a mostrar la calculadora, por ejemplo, ¿no? O sea, la imagen de la calculadora, entonces la pregunta es, ¿y cómo, cómo hago para capturar ese calculador? O sea, la foto, por lo menos, ¿no? No el físico, la calculadora, sino como una foto, entonces, ahí es donde recurro acá, pues, a la tijerita, ¿no? Y le digo, modo, recórtame una ventana, porque la calculadora es una ventanita, chiquita, ¿no? No es una ventana grande, como los exploradores, le doy clic, entonces, el mouse, tengo que llevarlo, ¿a qué ventana quiero recortar? Se le colocó encima la calculadora, y miren, le puso una línea roja, si ustedes aprecian ahí, una línea roja, todo alrededor la calculadora, ¿listo? ¿Qué hago ahí? Solo un clic, porque digo, quiero que me captures esta ventanita, clic, y ya está, ¿verdad? Ya lo capturó dentro de esta ventana, esta es la ventana que capturó ya la calculadora, ¿listo? Solamente voy, archivo, guardar, y lo guardo como una foto, ¿no? No, acabe, guardar como, ¿a dónde lo guardo? A imágenes, por ejemplo, ¿listo? Y le pongo el nombre calculadora, calculadora, y ya está, y así lo guardo, le pongo un nombre, ¿sí? Ya, entonces, de esa manera, yo puedo guardar las imágenes que capturo, todo esto lo guardo en imágenes, como si fuera una foto, ¿ya? Como si fuera una foto. Ok, pero también hay el modo rectangular, decíamos, ¿no? Clic, modo rectangular, listo, nuevo, entonces, vamos para el nuevo, y le digo forma rectangular, ya, antes de hacer lo recto, voy a cerrar esta ventana, porque no me va a dejar la calculadora, ¿no? ¿sí? Ya, entonces, modo rectangular, listo, y me voy acá, mire, mi mouse se queda como si fuera una cruz, entonces, vengo a esta esquinita, porque tengo que marcar, ¿dónde quiere marcar? Aquí, clic, si quiere, todo este rectángulo, ya, todo esto, profesor, mejor, o si quiere, uno por uno, ya, depende de usted, yo lo voy a jalar todo el bloque, ¿no? Seleccione toda esa área, suelto, y ya está, capture, y esto lo guardo, archivo, guardar como, y lo guardo, ¿no? Y así, cada uno de ellos, puedo hacer esa opción, puedo hacer esa opción, de, tratar, de, guardar como una imagen, cada zona de donde yo quiera, porque no solamente, es, por ejemplo, esa página web, puedo tener, de repente, en Google, buscando fotos, y hay una foto que no me deja descargar, o lo capturo, o no, le hago un rectángulo, lo capturo, y ya está, entonces, de esa manera, todo lo que se le ocurra, puede capturar con esta herramienta, herramienta recortes, ¿no? para eso, es justamente, para que ustedes puedan, lograr, ¿sí? lograr hacer la captura, ¿no? bien, a ver, cómo les va, con esto de capturar, a ver, pueden capturar, lo que gusten, ¿ah? por eso, a ver, está yéndole bien, ahí están capturando, lo que quieran de su máquina, pueden capturar también, o abren una página de internet, de Google, y capturan, por ejemplo, a ver, yo voy a hacer eso, ¿ya? voy a Google ahora, voy a abrir otra página, y voy a buscar, como esa vez, ¿no? mascotas, por lo tanto, ya, agarro imágenes, y ahí me va a mostrar, pero suponiendo, por un tema X, voy a una página, y justo encontré, la foto, ¿no? de una mascota, que quería, hace mucho tiempo, encontrar, vamos a poner esta, este perrito, ¿no? entonces, yo, quiero guardar, no me deja, está protegido, lo que siento, agarro, la tijerita, y le digo, nuevo, primero, nuevo, y modo rectangular, listo, y ahí agarro, pues, un recuadro, completo, o sea, de una esquina, que solo capturó al, al perrito, no quiero todo el resto, ya está, y suelto, ya está, ya, ya estoy, es como si le hubiera tomado una foto, igualito, y ahora, archivo, guardar como, y lo guardo con un nombre, una carpeta, y se acabó, ya está, ¿de acuerdo? eso, yo puedo hacerlo, la cuenta, es sencillo, práctico, ¿no? se puede hacer esto, ahora, lo otro, mire, ahí aprovechamos, ya que estamos con este perrito, hay un modo, forma libre, profesor, ¿y para qué sirve forma libre? el forma libre, mire, le doy un nuevo, ya, nuevo, forma libre acá, ahora va a aparecer una tijera, ya, ya no aparece una cruz, esto es para yo, recortar, como si usted le diera una revista, y dice, recorte este perrito, ¿qué hace usted? bueno, el recorte es que usted, haga un clic sostenido, clic, no suelta, y se empieza a mover, alrededor, vamos a poner acá, ¿no? alrededor, de esta mascota, mire, así, y por aquí, vamos a poner, ya, listo, llega hasta su final, inicio, final, llega al mismo tiempo, suelta, y ya está, lo recortó, lo recortó, a, este perrito, pero ya, no un rectángulo, sino de forma libre, como dice acá, ¿no? por ejemplo, a ver, uno que tenga más, a ver, eh, ratito, vamos a coger algún otro, otra mascota, a ver que, que se vea, un poco, para poder, eh, verle la vaca, por ejemplo, ¿no? ahí estoy acá, y yo quiero, al gatito, no más, por ejemplo, entonces, voy con, con recortes, ¿no? ustedes se practiquen con cualquiera de ellos, busco el modo, forma libre, ya está, voy con la tijerita, empiezo por acá, ¿no? me conviene que la imagen sea más grande, así más fácil me hace para recortar, ¿no? pues no suelto el clic, porque suelta, ya se va a recortar ahí, ¿se acuerda? bueno, ahorita voy a hacerlo un poco rápido, no tan preciso, pero la idea es, ir exactamente por el borde, y ahí, ¿no? y capture el gatito, ¿se cuenta? ya lo capture, entonces así, tenemos, una, ¿no? una ayuda, para solo capturar una parte de esa imagen, no quiero todo, porque si no, todo hubiera un rectángulo completo, no quiero solo, y no le puedo hacer rectángulo, porque acá al hacer rectángulo, de repente agarro una parte de la cola del pez, al hacer rectángulo, también de esta iguana, creo que es, le corto su pata, y voy por aquí, para hacer rectángulo, y al loro también me lo llevo una cabeza, ¿no? y no queda bien, pero con forma libre, si puedo ir justo por el borde del animalito, y lo saco solo a él, ¿sí? no sé, a ver, ¿qué opinan? ¿qué dicen? a ver, ¿está bien? ¿cómo les parece esa herramienta de recortes? porque eso no va, ¿no? a ayudar mucho, cuando vamos a elaborar estas cosas de, por ejemplo, capturar de internet, ¿no? incluso, por ejemplo, ahorita, a ver, miren, lo que yo estoy viendo acá, en mi pantalla con ustedes, yo quisiera capturar esta flechita, que veo acá, ¿no? esta flechita con un cuadrado para arriba, porque ese profesor, yo quería esta flechita, para colocar en mi powerpoint, por ejemplo, y no lo he encontrado, pero acá yo veo esta imagen, pero ahora, ¿cómo lo capturo como imagen, ¿no? ah, pues, recortes, le doy modo, recorte rectangular, ¿no? un nuevo recorte, ya está, modo rectangular, listo, jalo por aquí, y vengo acá, así, ¿no? para ser bien precisos, pues, bueno, clic, y jalo así, ¿no? cierto, ya está, ya lo capturé, ya lo tengo ya, y esto me lo guardo, ¿no? archivo, guardar como, y le digo dónde, en qué carpeta, y le pongo un nombre, por ejemplo, flecha, ya, pero estoy dejando en imágenes, ¿no? ya, flecha, ahí falta la L, perdón, ¿no? F, L, flecha, ¿no? ya, y guardo, listo, yo cuando voy a mi carpeta, busco, esto, imágenes, y ahí voy a ir encontrando, la flecha, la flecha, ahí está, entonces, puedo, así como esto, pues, lograr, capturar, algo que a mí, quisiera, ¿no? igual acá, por ejemplo, donde veo yo, que está una personita, ¿no? yo quiero capturar eso, por ejemplo, ese muñequito, esos dos muñequitos, porque lo quiero pegar, lo estoy haciendo en una presentación, y justo necesito esos muñequitos, pero, no sé cómo guardar acá eso, ¿no? como imagen, entonces, acá, recorte rectangular, ¿no? le digo nuevo, listo, dejarlo por acá, y aquí solamente, le doy esto, ya está, y lo guardo, archivo, guardar como, y le digo personas, me voy a mi carpeta, y busco personas, me parece ser una, uno muñequito acá, acá está, doble clic, y se van a abrir así, ven, estos son, puedo capturar, ya, puedo capturar también, estas cosas, ¿no? entonces, vamos nosotros, vamos nosotros aquí, esta herramienta, siempre a necesitarlo, por eso, es que si, yo voy a necesitar estas herramientas, por ejemplo, como ven, ejemplo de notas, la herramienta recortes, ¿qué hago? voy a cerrar ya, esa, esa aplicación, lo que hago es, irme por, la lupa, y busco primero, por ejemplo, blog de notas, ¿no? B, L, O, si quiere, ya está, y que le doy, clic derecho, anclar, a la barra de tareas, ya, anclar a la barra de tareas, ¿para qué? para que se quede acá abajo, y hago lo mismo con recortes, ¿no? voy con recortes, recortes, listo, herramienta de recortes, clic derecho, anclar a la barra de tareas, como yo si lo tengo anclado, por eso me va a salir desanclado, clic, y ya se aparece abajo, ¿por qué? porque eso, constantemente, voy a usar, entonces, necesito, eh, tenerlo a la mano, para no estar buscándolo, ¿no? ya, lo anclo también, ¿no? si que lo voy a necesitar bastante, mejor lo anclo, bien, a ver, con este blog de notas, con este blog de notas, para terminar, a ver, necesito guardarlo también, igual que he hecho con la otra herramienta, archivo, guardar como, y elige una carpeta, por defecto, siempre se ve el documento, si quieren lo deja ahí, pero le da un nombre, nombre del archivo, o sea, esto, este proceso, que están viendo aquí, ya lo hemos visto con el recortes, ese proceso, se va a hacer con todos, todos, todos los programas, Word, Excel, PowerPoint, Corel, Photoshop, AutoCAD, todos ellos, entonces, eso es, necesario, para nosotros, conservar el archivo, porque si yo no, cuando voy a cerrar, me va a decir, desea guardar, y le digo no, bueno, todo lo que acabo de hacer, se pierde, entonces yo acá, si quiero, no, en este caso vamos a guardar, le pondré de repente, Windows 10, espacio sin espacio, depende de usted, o con mayúsculas, la primera letra, le doy un nombre, y lo guardo, ya le cogí, que va a ser en documentos, con este nombre, nada más, guardar, y cuando yo voy a revisar eso, cuando voy acá, y le digo, quiero en documentos, que me muestres, el archivo Windows 10, aquí está, esto lo voy a cerrar, lo cierro, pero con esto vuelvo a abrir, doble clic, abre, ahí está lo que he hecho, no se ha perdido, porque lo he guardado, aquí está con el nombre que le he dado, entonces, esa es la manera, que nosotros, vamos a, siempre a tratar, de, trabajar, dentro de, nuestro, nuestro Windows, estas son herramientas, que todos tienen, incorporados, si, no se preocupe, ya, con esto terminamos, ya, si, jóvenes, entonces mañana, ya estamos, o perdón, el viernes, ya estamos, continuando, con los demás temas, muy bien, si no hubiera, alguna otra pregunta, no sé, ya,